This is the remix Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Una onza de creepy, yeah Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está moja, tú debes ser pieces Te dejé en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo, pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque mi violina preguntó si ya llegué Que si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te pende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acérqueme de allí y me mude Yo llegué a la casa después de hacerlo, mame Pregunta a la niña 13 a.m. que hacer línea, dale ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico ¿Qué pasó, güey? Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de medalla soy Ay, qué rico fue desnudarte, mami El de historia quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Qué rico, pues lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras, con las ganas me quedé Y te dejé en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Pregunta a la niña Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín pero sé De pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome a lo oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Anda loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la hueca Y enséñame alguito, aunque sea de leito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo, Zedch Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy Qué más, pues Ya, parce Este sex Yo dime así pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo John Maldi, baby Rica Music Rich Music Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo no es que confundí Lo malo no es que te confundí Y te entregue el cien por ciento de mi Y tú me pagaste el cien por ciento de mi Y tú me pagaste sasino Eh, 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 el plan A es no ser plan B, eh, 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 ese truco ya. Estábamos cerca, como las montañas y el cielo, defendí este amor, como Sergio, Ramos y Marcelo, tú el sol, yo el hielo, tú me weather, yo canelo, yo nigga y tú te quiero, la raíz y tú el suelo. Hostio con mi glock y mi jersey, por DHL me mandan un push from New Jersey. Ese fue mi dealer para que ya no piense en ti, varios tragos de Genesí, no hay más nada que decir. No, lo malo fue entrecar el corazón, no voy a confiar en ti más, no. Ese truco ya me lo sé, eh, 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 el plan A es no ser plan B, eh, 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 ese truco ya me lo sé, eh, 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 El plan A es no ser plan B, eh, 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 eh. Lo malo no es lo que me hiciste sentir, lo malo fue que confié en ti, lo malo no es que te vayas a ir, lo malo es seguir pensando en ti, lo malo no es que no entendí, Lo malo fue que confundí Y te entregue el cien por ciento de mí Y tú me pagaste esa sino más Ese truco ya me lo sé El plan A es no ser plan B Ese truco ya me lo sé Ya me lo sé El plan A es no ser plan B Ese truco ya Yeah Ese Yeah The rich music Dímelo flow The rich music Habana Eh 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 Ah Ah Damos tío El bloque Hay cosas que no entiendo Y hay preguntas sin respuestas Yeah Yeah Hay respuestas sin preguntas Pero tu actitud es todo Me lo cuenta Yeah Y si enamorarse gratis Porque coño a mí me cuesta Y esta vaina de enamorarse no es pa' mí me será Tráigale la cuenta Que ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Se lo juro que me la va a pagar Ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que ella va a pagar Me será descuento Por mala no le dé descuento Y si le echo el cuento A usted le quitan el aumento Yeah Yeah Puede ser Que el amor se vaya antes del amanecer Porque en verdad no te voy a creer na' La desconfianza ya es eterna Me será cobrele la cuenta Con todo y propina Por ser una falsante made in China De mi corazón ella fue la asesina No lo pude ver Ella fue la neblina Ahora resulta que no puedo olvidarme Y cuando toma ella empieza a llamarme A veces me dan ganas de contestarle Pero no Porque ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Hay cosas que no entiendo Y hay preguntas sin respuestas Hay respuestas sin preguntas Pero tu actitud es todo, me lo cuenta Y si enamorarse gratis Porque coño a mí me cuesta Y esta vaina de enamorarse no es pa' mí No me cierra, tráigale la cuenta Que ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Esta y todas las demás Esta y todas las demás Se lo juro que ella va a pagar Yo estoy cansado de ganar Yo tengo algo mejor que el de los carritos ¿Y tú quién eres? Tengo algo nuevo, 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 que acaba de salir Se llama el Flow 3500 ¿3500 vale eso? No, no vale 3500 Se llama el Flow 3500 ¿Qué? 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 El momento no se da No se da Cuando es que te entregas a mí Me tiene pensando Desde el día que Yo la besé y la toqué y como quiera me quedé Con el deseo de comer Me di una vez y como quiera con las ganas me quedé Hoy que no la he vuelto a ver Y yo no sé, yo no sé cómo fue que la encontré Te lo juro que no sé Entrape y la capturé y no se me vuelva a desaparecer Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría Cada instante, cada momento Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría Cada instante, cada momento Abre el cajero aunque no tenga dígito No quiero lo mínimo Mami entrega esto aunque suene cínico Este es un robo a mano armada Y a mí me gustaría hacerte tanto Mami no creas que yo estoy jugando Yo le llego solo dime cuándo Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato Me gustaría hacerte tanto Mami no creas que yo estoy jugando Yo le llego solo dime cuándo Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría Cada instante, cada instante, cada momento Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría Cada instante, cada momento Si yo supiera todas las cosas que te haría O que no te haría Yo te besaría y el cuello te enloquecería Mi chulería, comenzaría Cuando caiga el sol y sigo hasta que sea de día Y de cada especie de tu linda piel Que te marca de mi huella Y que sepas tú que lo que quiero yo Es hacerte de tu en donde sea Todo, siempre está detrás tira Me ha creado una manía Con su psicología ya me hace volver Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría Cada instante, cada momento Me le posicione, bebé Y tú y yo vamos a hacer Algo que yo sé que te va a hacer volver A ti te encanta cuando yo me pongo perro A ti te encanta cuando contigo me encierro A mí me encanta cuando tú te pones perra Y eso a mí me gusta y tú me dañas Subes tú la nota loca, tú me dañas Me encanta cuando me provoca, tú me dañas Y si me toca, tú me dañas Me gustaría besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría Cada instante, cada momento Dime lo Flow Tú es Rickie Music, Rich Music. Estamos activo, mejor ni te digo A mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría A cada instante, a cada momento Como we A, 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 a Este sí Rich Music Me agarraste un DM Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no A, 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 a En la cama olvidemos todo A, 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 a Olvídalo, bebé A, 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 a En la cama olvidemos todo A, 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 a Olvídalo, bebé Olvídalo, lo que comenzaste es termínalo Si ya agarraste el celular, bueno míralo Que de un mensaje no pasó, así míralo Y ya estamos en la cama Y ya estamos en la cama Ah, que peleadera tú tienes mi nena Todo lo tiro en cara Ahora dime quién es Pablo Ya que me preguntas por Sara Y porque ella te dice papi No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no confía Me agarraste son de M Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no Ah, 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 ah En la cama olvidemos dos Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, 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 ah En la cama olvidemos dos Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Oh, ah, ah Ah, ah, ah Eh, ¿qué? Eh, te ser Katy, zijn música Oh, ah Ah, ah, ah Está bloque Música Gracias.